Música 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 ¿Parastellar si quieres? Aquí como ya saben, en la Walmart Haciendo la de tos aquí Esta es la sección Esto es lo que vamos a comprar comida esta es la comida las mas malas las mas malas esta es la mera mera nos enseñamos marcas compadre alterado en una estapa que se siente en la madera ah no si sabe mañana gran opening mañana a cortar barbershop en la hall en montclair en california si porque hay las nuevecitas verdad ya la necesita este cabrón compadre vamos a ocupar otros dos carritos mas porque se va a llenar mañana asi que ya se lo saben hoy nos toca andar con el fantasma va a estar muy bueno esto osea poner bueno chingón hay para que chequen ahorita para que no suceden verdad humildemente humildemente para que no suceden regalando las cosas para la gente compañero gratis todo no se me llevar falta una uva jajajajaja fíjate si no tido en paupau jajajajaja otro lado listo vamos a tener el café para la noche miren que se ve ahorita el cafecito ese no puede faltar, ese si es muy bueno el cafe, para nosotros tu que dices? vinimos a hacer cuponing vinimos a cuponear vamos a ver si a ver si cansa con todos los cupones ahí está mejor uno de cuchara así que te falta azúcar aquí pura harina para llevarme a esta que piensas de la fiesta? no, no según es un grand opening parece una piñata parece una piñata y bautizo vamos a bautizar a cortar no se venga ya estamos ahorita todos listos hasta con dulces cerveza donde esta la cerveza de wine wine para winos kool aid no ropa espérate díxame esa lista díxame esa lista el mío se jala bien te puede subir Ari sube, sube no le vas a chingar las llantas wey a ver como se ve se mira más bajita wey ya va a estar bueno este rollo lave el pelo wey aquí en a cortar barbershop vienen y te lavan el pelo así todo acá chuki te ponen una toalla caliente no se es mamon wey vamos a grabar el punto para allá para que no termine no se es mamon wey acaba de empezar mi compa la valla ya se terminó la peluquería ya mira chiquitén mañana la verdad nunca me sentí de gusto con la cámara en la cara wey palabra wey y afuera de la película wey ajá ¿no puedes platicar tu o que? si no jajaja si puedo wey ahí esta wey si puedo wey si puedo wey nomás que estoy dejando que hables tu wey de todos modos de todos modos van a ser que eres tu wey el que esta grabando pues si no pero lo que tiene wey es que se siente diferente wey que se siente? cuando ya estas fuera del escenario un carro rápido y el tuyo pues no esta ligero yo entiendo jajajaja eso quiere decir jajajaja no se la sabe compa jessi esta cuidandolo hasta el carro hasta el drive trubira jajajaja 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 jajaja 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 jajajaja 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 Barbershop de nuestro compa El Fantasma 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 El Fantasma